Dante es un hombre de convicciones, que cree en la justicia y en las libertades. Y es en esas coordenadas éticas que él toma sus decisiones y así las tomará en el Senado. Porque cada vez más necesitamos políticos, diputados y senadores que actúen por convicciones. Dante Delgado es capaz de reconocer, como lo ha hecho públicamente, que su generación cometió muchos errores. O sea, tiene capacidad crítica y autocrítica. Y a partir de ahí construye las nuevas propuestas, las nuevas soluciones. Está abierto, dirige este movimiento ciudadano que está abierto a los ciudadanos libres, no solamente a los militantes de partido político. Entonces me parece que votar por Dante Delgado garantiza como una nueva era, una nueva etapa en la representación política del país. Este primero de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Naranja.